Y ya llegó el descontrol mami Y ya llegó el descontrol mami Vamos a regresarlo para que todo el mundo baile Llegó el más chambas Y ya llegó el más chambas Y ya llegó el descontrol mami El sonido que retumba perrón Escuches Chambas Échame el cachito perrón Venga el cachito perrón Que retumba el cachito perrón Venga el descontrol mami Venga que retumba Venga que retumba Venga que retumba Chambas Llegaron las cabras Llega Clemente TV Ándale Clemente Ya grabando Que grabe Clemente Vlad Vergara Ahí en la entrada A Aza Con la cora para Chambera Esa noche El Flash Mágico Grabando el evento Esta noche en el Prince Palace Ajá Vámonos Chambas Ándale Juanito Llega la gente de Zúcar de Matamor Yo digo sonidos diseñados son Sonido de Estéreo Rump La gente de Jensi Con el Chapazo bien perro Chambas Ajá Vámonos Me va calentando motores Famoso Chris Palace Esta noche Ajá Con la información de Ramírez El Chanto y él Ajá Allá en la pista grabando Grábale, grábale, grábale Chambas Sonido Peewee Báilale compadre Valente Mascachondo Esta noche Andrés Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia 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 Chambas Qué bonita rola Qué bonito tema Venga Chico Mix Ajá Sonido Peewee Mi compadre Venga Vámonos Vámonos Viene Primero Más Chambas Chambas Una más Chambas Otro más Chambas Uno de Peewee Chambas Chambas Que como le gusta Que como le gusta Ajá Vámonos Rezo 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 Venga Panebundo Bailer En el famoso Peewee Palace Chambas Ya grabando el evento El famoso Fanny La gente de Proje Nueva York Siempre Siempre Con Chambas Chambas La famosa Llegó la gente De Proje De Bayón Todos San José Agricola Agricolita La bella La gente De Acrisco Puebla Llegó Mis paisanos Señor Ajá Ándale Es una cumbia Pa' bailar Pa' gozar Bien Chambas Ajá Cumbia 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 Pa' gozar Vámonos Rezo Rezo Ajá Venga Los delitos Esa noche Para toda la banda Eres control La banda Chambiadora Pa' bailador Toda la bandera Chambiadora De la otra Ajá Y omitas luces Que pa' bailen Las luces Sonido Estéreo Nova Sonido Pelusa Viggen Pelusa Venga Los sabores Venga 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 Los sabores Venga Que retumbre 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 Llego Más chambas El sabores Que retumba Perrón Obvio C No lo crea Ajá Ven 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 Venga Es una cumbia Nueva Con los cebas Nuevas Ajá No lo crea Venga 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 ah pero que es la barra, vámonos rezo rezo, oiga con su barra ajá la cumbia pa bailarla, es una cumbia pa bailarla, esta cumbia pa abusar esta cumbia esta noche para la gente de la barra, la barra esta funcionando la cumbia pa bailarla, la cumbia pa abusar, esta cumbia es el el lente mas, cachondo el, 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 el sonido que retumba perrón el, 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 el sonido que retumba perrón el, 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 el sonido que retumba perrón chambao, chambao, chambao haciendo retumbar la estatua de la libertad chambao, 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 chambao Todo el mar